Música 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 Que hay freakers de todo el mundo, aquí esta el espacio Freak-Admin, trae el capitulo numero 3 De Femoral Miniature Garden Vale, no habia traído esta serie hace mucho Por motivos de los que Ya me he explicado en otros videos Pero ya ha vuelto, de hecho está en mi cronograma A ver hasta donde llego cumpliendo ese cronograma Pero el punto es que aquí tenemos ya El Femeral Miniatur Garden nuevamente Y el capítulo 3, para el que no se acuerda que era El Femeral Miniatur Garden Le voy a leer un poco la descripción nuevamente La protagonista sirena vivía en paz hasta que fue capturada Acusada por un delito que no cometió, pero no la llevaron a la cárcel Sino a una institución aislada donde vivía una cierta raza Recuerden que esta serie es en parte colaboración con Aoki y Barbaresia Aoki sube la ruta Rion Y Barbaresia sube la ruta Yugo y yo subo la ruta Hisui Así que vamos a seguir con Hisui Vamos a darle a jugar Y bueno, las pantallas de carga Ah no, esta fue rápida, normalmente son eternas Vale, empecemos Día siguiente, la luz de la luna empieza a iluminar hacia alrededor El día parecía tan acogedor, pero mi corazón estaba con lleno de ira ¡Está vestida de maid! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Repetí tantas veces como una maldición en mi mente caminando en el pasillo Y de repente me veo por el vidrio a mí misma, vistiendo como una servienta La furia que viene desde el fondo de mi corazón hace que casi me muera sufocada Yo, no es posible que yo tenga que pasar por esto ¿Por qué debería vestirme como una servienta? Eras una servienta, hija, entiéndelo, o sea, ahí estás como una servienta ¿Y me acuerdo de la noche anterior? ¡Oh! ¡Flashback! ¡Flashback! ¿Te quedas muy bien esa ropa de servienta? ¿Esto cuánto pasó? Deja de decirme eso, no me divierte para nada ¿Por qué te enojas tanto si te he elogiado? Encima te trajes hasta la pieza Me siento triste si me retras de esa manera Creo que Jesui también te va a gustar mucho Esa ropa es el sueño de todo hombre ¿Qué? Pervertido Es la ropa normal de cualquier servienta ¿Qué tiene de bueno? ¡Ja, ja, 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 ja! Eres todavía una niña, ¿sabes? Los bustos, los brazos y las piernas que están escondidos O la ropa era su vientre, así que existe más de un hombre Pero, ¿What? No tuve ni que hacer el chiste, ¿vale? Él mismo vino y ya de una se declaró a que es un pervertido total Aparte, mi niña, ¿qué hace que se acude apasionadamente a la falda? ¿Cómo se necesitará meter las manos por dentro? Dios mío, ¿pero este tipo? ¿Este tipo no era así o así? ¿O de qué me perdí mientras no jugaba? ¿Qué macanada dices con cara tan seria? ¿Todo hombre se excita por algo que está escondido profundamente? Solo es un pervertido No, no, esto es de romance Ahora pésame, ¿ah? Qué fuerte, ¿no? Me gusta Eva ¿Qué tiene de romance esto? Si quiere tanto romance, pues que se ponga él mismo ¡Médico pervertido! Repetí tantas maldiciones en contra de él Que llegué enseguida al lugar donde quería La pieza de Hinsui no se escucha nada por fuera Nunca pensé que visitaría desde la mañana A un hombre que ni siquiera es tu novio Bueno, yo no sé hasta qué punto no va a ser tu novio Si escuchaste a mi papá, se desmayara Oh, es verdad, se murió ¡Qué hilarante soy! Pensé hasta eso y me dolió el corazón Si por lo menos estuviera, le podía contar todo lo que me pasaba Pero papá ya no está más Que... Pero papá ya no está por más que busque por todo este mundo No llores Hinsui pensará mal de mí No entiendo, o sea, o estás hablando en... Tercera persona O... Mentira, en segunda persona o en primera persona ¿En cuál persona estás hablando? A veces me confundes Respiré profundo y golpeé la puerta de la pieza Hinsui, soy yo, freak No hubo respuesta Pero como tenía la llave de la pieza Abrí con eso Ahorita está... En lo suyo ¿Quién se cree para que yo tenga que ir a despertar hasta la cama? ¡Su sirvienta! A ver, el dormitorio es por acá Ahí está Hinsui dormía con una cara angelical acurrucada en la cama Hasta me daba rabia su respiración ¿Qué tal si le asusto para despertarle? ¿O lo despierto con las ojillas? Me acerqué a verle a su cara detenidamente Y duerme así en plan victoria No me di cuenta que uso de la hematoma en su cara Pero creo que Hinsui Tenía linda cara de comienzo Tiene una linda nariz Y no está mal la forma de sus labios Y también tiene largas pestañas Oh my god Oh my god Tengo 40 Sé que dije que no iba a comprar rubis Y no voy a comprar rubis Pero los que me da el juego Sí puedo usarlos Y esto se ve interesante Ay, no sé Venga, ¿por qué no? Por una vez que lo haga Aún me quedan 25 Quise verlo mejor y me acerco más Entonces ¿Estás intentando atacarme? ¿Eh? Te pedí que me despertabas Pero no me gusta esa forma de despertarme ¿Estabas despierto? Si te acercas tanto Es obvio que me diera cuenta y me despierte Seguro te reías de mi cara agranda por dentro No, no, eso es tal cosa Es más, es esto lo contrario Entonces Hisui han acostado dos tiras de mi brazo fuertemente Estaba tan alterada que con un estirómetro piezo Y me caigo dentro del pecho de Hisui Oh my god ¿Qué haces? Entonces, ¿pesabas besarme? Oh my god Descubrió todo nuestro plan Espongo de toda sirena En la alta clase social de la lujuria matinal La lujuria matinal ¿Qué hijo de...? Claro que no, no digas esas groserías ¿En serio? Entonces, ¿por qué estás colorado? ¿Estás emocionada? ¿No te importa la cara fea con tal de que sea hombre? Oh La razón por la que estoy colorado es porque tú dices cosas groseras ¡Suéltame! Estiró fuertemente para alejarme Las manos de Hisui se sueltan fácilmente y retroceden el paso Valió la pena eso, Rubén ¡Toto! ¿Hasta qué nivel de imbecil eres? Más de 8.000 Vale Tú fuiste la que empezó con un acto indebido como para ser cuidadora Viniste con esa ropa Eres consciente de ser cuidadora, ¿verdad? Te lo advierto que ponerme esta ropa no es mi intención Si hay alguna otra ropa, quiero cambiarme de una vez ¿Por qué? Si te queda perfecto a ti ¡No me divierte para nada! Menos que antes su actitud burlona reaccionó Y reaccionó con una fuerte voz Hisui escogió los hombros como una actitud burlona Esa y el ordenitario Ni siquiera agradece porque te he despertado Estás clara de lo que acaba de pasar, ¿verdad? ¿Quién te agradecería por algo así? ¿Me está tan así por siempre? ¡Eres su servienta! Oye, ¿por qué pediste para que te despierta hasta ahora? Es porque pronto será horario de comida El horario es limitado Si te despiertas tarde no podrás comer nada Pues entonces despiértate solo Hasta ahora te despertabas solo, ¿no? Si tienes cuidado ahora ¿Por qué no utilizarlo? Hijo de puta Si no quieres venir a despertarme Aprender a cocinar algo razonable pronto Entonces puedo levantarme a la hora que quiero Y comer cuando quiero Eso hace que comente más mi trabajo Oh, es cierto Es tan odioso ¿Qué hiciste con el ministro de ayer? ¿Se lo comió? Yo bien me pides a cambiar el recipiente porque el hoy era pesada ¿Llevaste y no tiraste? No lo tiré, voy a comer de poco entre hoy y mañana Oh, tienes más agallas de lo que pensaba ¿Quieres ir al comedor juntos? ¿Qué? Es bueno saber que cosas solemos comer normalmente Si usas el comedor automáticamente te llegará el turno de cocinar Pero sería una buena experiencia ¿Quieras? Eh, ¿eso quiere decir que no tengo que desayunar esa cosa? Hija, yo creo que no te estaba obligando en serio a comerte eso Sí, quiero ir Llegamos al comedor y la mesa estaba casi llena Al entrar al comedor todos me miran y me encojo sin querer Es natural que haya solo hombres porque es una institución para tritones Pero me siento un poco inquieta Oye, ¿a quién le tocó el turno hoy? De mí Oye, Jesús, ¿y por qué usas el comedor si ya tienes una cuidadora? Oh, Dan, eres tú Es que hay varias razones La primera es que cocina como el asco ¿Personas? Ah, ya veo, yo no puedo hacer nada, hay que ser domésticos Eh, me descubrieron otra vez Sí, así que ya también utiliza el comedor a partir de hoy ¿Puedes agregar a la lista de turnos? Ok Y por cierto, ¿hay sobra para una persona más? Sí, ahí puedes recoger de aquella mesa Ok, gracias ¿Sobras? Jesús dice las gracias y se dirige a la mesa donde estaban las bandejas El trabajo es el encargado del turno, no es solo cocinar También tiene que encargarse de servirlas en cada bandeja Las personas que no están en este turno solo recoge una bandeja y puede comer en cualquier asiento Asiento con la cabeza y agarra una bandeja Es una comida frugal ¿Una comida frugal? Después también se encargan de preparar el café Ya veo ¿Cómo se prepara el café? ¿Qué es eso que llaman ustedes café? ¿Se bebe? Vale Quiero preguntar, pero seguro que se burlará ¡Ja, ja, ja, ja! Ups ¿Seguro no sabrás tampoco cómo preparar el café? Eso es cierto Yo se llaman antes de que venga el horno Pero no te entiendo Si no lo sabes ¿Por qué no pedís que te enseñe? Al decir eso Jesús deja la bandeja solo en una mesa vacía ¡Iba a decirlo ahora mismo! Y dejé la bandeja al lado opuesto de la misma mesa Vean la comida que está en la bandeja Un pan, un pan, tosino y huevos fritos Y ensalada de repollo Es realmente una comida frugal Es comida normal Es un desayuno Oye, no hay sopas, frutas, caviar, oro molido Dios mío Esas cosas no hay Las personas que se interesan por la comida y saben cocinar No utilizan el comedor para empezar Las personas que utilizan el comedor son aquellos que no tienen tanto interés en la comida O no saben cocinar Uno de los dos A pesar de eso es mejor que la comida que tú preparas Eso sí es verdad ¡No digas tonterías! Dejo de hablar con Jesús y me concentro para comer No está mal, se puede comer ¡No, hija! Es comida, pero no se puede comer Me da rabia, pero es más rico que mi comida ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que lo admites! Jesús, viniste a comer el comedor con la cuidadora ¡Ja, ja! Pobre Jesús, tienes una cuidadora que no sirve para nada ¿Cómo que no sirve para nada? No sirve para nada Al escuchar eso de Rion, yo... Le miro mal Vamos a mirarle mal Le miro mal a Rion por las palabras humillantes que jamás me han dicho en mi vida ¡Qué! ¡Solo dije la verdad! Encima fuiste seleccionado Todas las cuidadoras que estuvieron hasta ahora tenían por lo menos alguna virtud Tienes mala suerte, pero te queda bien No empieces Ándate ya ¿Qué te crees? El ambiente iba empeleando más y más que yo no era un ambiente... ¿Eh? El ambiente iba empeleando más y más que ya no era un ambiente para seguir comiendo ¿Cómo Jesús puede aguantarlo? Creo que esa actitud le molesta más a Rion Están peleándose de vuelta Buen día ¿Cómo lo que no se aburre? ¿Qué? No entiendo esa frase Se pelean pero en realidad se llevan bien, ¿no es cierto? Seguido de Rion, Yugo aparece enfrente de nosotros ¿Hay imagen o algo? ¡Ah, no! Terminó el capítulo ya ¿En serio? Este capítulo fue muy corto ¿Ok? Pero lo voy a dejar aquí realmente Porque, o sea, si son varios capítulos De hecho, son 13 capítulos nada más Y si son así de cortos No quiero que la serie sea tan corta tampoco Así que... Bueno Estuvo interesante Conocimos que el comedor se come ¡Guau! ¡Qué genial! Al menos usamos rewis Así que... Me siento bien Pues nada gente Sin más nada que ir Sin silbar, fricar, me se despide Sin nada más ¡Adiós! 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 ¡Adiós!